La compañía de teatro de Alitacum en esta oportunidad se dirige a la vecina comuna de Quilpue para realizar una muestra teatral que es de la obra Los Tristes de Tierra a Tierra. Nosotros fuimos invitados por la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Quilpue para presentarnos mañana sábado a las 19 horas en la plaza de Quilpue donde presentaremos este trabajo. ¿Cuántos elencos compone el taller que van a viajar mañana? Bueno, nosotros en total viajamos 10 personas, 7 de las cuales actúan. Bueno, yo me toca la dirección, otra persona que va a estar en la parte técnica y alguien que va a hacer el registro gráfico de lo que vamos a presentar allá. Lo importante es todo para continuar, me imagino, durante el año y ha sido la tónica de la historia de Talitacum de ir saliendo fuera de la zona de un poco a mostrar el trabajo que hacen. Claro, o sea, lo importante es ir mostrando nuestro trabajo, mostrar que acá en San Antonio se están haciendo cosas en el ámbito artístico y teatral, así que para nosotros de alguna manera ser una especie de embajadores de lo que se hace en San Antonio es bastante importante.